Para mí la Ciudad de México es mi hogar, es mucho de lo que soy, pero para mí ser chilango es una oportunidad de hacer muchas cosas. Es una oportunidad de decidir los chilangos, qué quieres comer, qué quieres cantar, qué quieres vestir, con quién quieres vivir, que además es una visión que compartes con muchos capitalinos. El capitalino es así, el chilango es así. Todo, hay todo. Es una oportunidad ser chilango, es la oportunidad de decidir lo que quieres ser. México como ciudad, yo estoy convencida que debiera estar entre las cinco ciudades que cualquiera que se jacte de conocer el mundo debiera de visitar, así como Madrid, Nueva York, Berlín. La Ciudad de México debe de estar en esas ciudades que nadie debe de dejar de visitar, tenemos todo. Cuando oyes su llanto por primera vez y cuando te la entregan, bueno, cuando te la ponen ahí es otra cosa. Pues yo feliz, feliz con ella, enamorada de mi hija. Máxima, pues porque a la hora de estarle buscando nombre a mi hija, lo primero es que yo no quería que ella se llamara como yo, no quería heredarle mi personalidad, mi historia, yo quería que ella, que ella se hiciera su propia, quiero que ella se haga su propia, su propia historia. Y lo que pensé es que para mí era lo máximo, era mi máxima experiencia en la vida. Siendo niña, pues en lugar de Máximo, fue Máxima. El día que conocí a Máximo es uno de los días más maravillosos de mi vida. Y bueno, pues todo una experiencia. Sigo confirmando que es lo máximo. Tuve que ideármelas para ganarme el respeto de las empresas. Estaban acostumbradas a trabajar con gente mayor, con hombres y tuvimos que cambiar todo, ¿no? No teníamos el respeto. Como muchas mujeres les pasa o nos pasa hoy en el país, teníamos que ganarnos ese respeto. Nos costaba lo doble. Yo por eso siempre soy una convencida de que las mujeres podemos lograr muchas cosas. Yo entré a volar a los 18 años y pude estar prácticamente dos años feliz, disfrutando mi sueño. Y de repente vino como el balde de agua, de agua fría. De repente nos enfrentamos a lo que fue la famosa quiebra de aeronaves de México. Y recuerdo bien que en el sindicato nos dijeron que si no había empresa, no había sindicato. Y cuando yo regresé a Aeroméxico, yo regresé convencida de que no me volviera a pasar esto. Cuando vino la primera elección, pues la gente de repente me empujó y de repente ya me vio en un cargo sindical. Y gané la elección y de ahí, de ahí seguí.